Un vacío con tu forma Dentro de mi alma Y con estas tres canciones Más las que están por venir Resignarme a ser testigo De tu vida a la distancia Y guardarme la certeza Que te puedo hacer feliz Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Una lista interminable De oraciones inconclusas Y un deseo incontrolable De arrancarte de un tiro Es injusto que tu cargues Siempre con toda la culpa Yo también tuve mi parte Pero el verso Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Fue un placer equivocarme Sin dudar lo intentaría otra vez Gustavo Gerardo Lo que me quedo de tu amor Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Más de un beso pendiente